¡Felicene! Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco la drama de los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrada Cuatro vagas sin cuerpo a engordar Cuatro vagas sin cuerpo a engordar Un rayón tajalán con arado Y me va descrenando mazorca Y seguimos y seguimos compadito Y esto es el acorde del arteño ¡Felicene! 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 El copal con la leña del cerro Y mi abuela corteando la siente Los crijones sintiendo la olla Y mi abuelo apilando el machete Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señores con su reposión Ya estaba por acá para complacernos con esta rola Ahí te la gusta con la gente la te gritas Le daba un montón de cartas tu habla Muchas gracias